En Santo Domingo, República Dominicana, Moisés González les informa El presidente Luis Abinader recibe este jueves las cartas credenciales de 8 nuevos embajadores acreditados en el país en representación de Guatemala, Perú, Indonesia, Serbia, Portugal, la República Checa y los reinos de Bélgica y Arabia Saudita El mandatario en compañía de la vicepresidenta Raquel Peña y el viceministro de Política Exterior Bilateral José Julio Gómez recibió las cartas credenciales de Javier Antonio Cepeda de Guatemala, María Cecilia Rosas Ponce de León del Perú Nana Juliana de Indonesia y Perth Caban de la República Checa Asimismo, Janjak Bastien del Reino de Bélgica, Joao José Gómez Caetano da Silva de la República Portuguesa Danilo Pantovic de la República Serbia y Fawzai Falak del Reino de Arabia Saudita El acto tuvo lugar en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional Amplíe esta y otras informaciones accediendo ahora al periódico digital Despertar Nacional No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita ¡Suscríbete al canal!